¿Qué es la industria automotriz? Aunque valga la verdad, demuestra que técnicamente sí son unos duros para haber puesto un software que cambie totalmente la medida cuando está en lo que se llama en el banco de pruebas, pero que cuando el carro esté circulando, pues esté contaminando no 40% más, sino 30 y 40 veces más. Ahora, eso no se arregla con la multa. En lugar de la multa, mejor es obligar a la empresa a que los usuarios que compraron de buena fe el vehículo puedan recuperar o su dinero o un vehículo similar que no esté con ese efecto realmente engañoso. Creo que es un hecho individual de una empresa. No se puede generalizar al sector automotriz, como le decía, no hay antecedentes en el sector automotriz que se haya querido engañar deliberadamente a los consumidores y a un gobierno. Eso no tiene mucho que ver con que las especificaciones de los vehículos muchas veces no coinciden cuando el usuario los usa, porque las especificaciones son para bancos de prueba. Y son muchas veces las especificaciones están dadas en condiciones ideales. Pero es que acá se mudica un software para que cuando esté en banco de pruebas el motor funcione dando el mínimo de emisiones. Por supuesto, no es la máxima eficiencia. Y cuando está en carretera, funciona mejorando la eficiencia, mejorando el rendimiento, pero afectando totalmente las emisiones. Pero no, esto no es un problema de la industria automotriz, es un problema de una empresa en particular. La verdad es que la industria hoy en el mundo, las especificaciones de los vehículos son muy acordes con la reglamentación internacional. Y las emisiones de un vehículo, digamos modelo de 2016 o 2015, son 30 y 40 veces menores que las de los vehículos, por ejemplo, de los años 60. Realmente ha habido un gran avance en eficiencia y reducción de contaminaciones. Esto no hay que magnificarlo fuera de lo que es. Es una empresa que cometió un engaño a los consumidores y al gobierno. No es la industria automotriz.